El cáncer de mama y el cáncer de colon. Ahora tenemos información en vivo desde Surco con nuestra compañera Katia Cruz. Con los pezones no debe salir ningún líquido salvo en el momento de la lactancia. Y la obesidad es un factor de riesgo fundamental para dos tipos de cánceres en particular. Al ritmo de cumbia, reggaetón y hip hop, jóvenes y adultos se confundieron en un mismo escenario para disfrutar, pero sobre todo para aprender. Y no se olviden de participar en Vitamina B. Completamente gratuito, las mujeres van a poder orientarse en diversos puntos, sobre todo de salud. Vitamina B que promueve la vida saludable. Óyeme Wilson, échame candela, échame el tintón para aprender. Con la onda trópica. Así es que. ¡Gracias! Gracias por ver el video.